El Wester Espagueti Y ahora vamos a recordar La película Johnny Oro Johnny Oro Es un Wester Espagueti del año 1966 Filmado en Eastman Color De 88 minutos De duración Y hablado en italiano Fue producido por Joseph Fried Y Samson Film Y distribuido por Metro Wolvenmeyer También se le conoce como Ringo and His Golden Pistol Su título en inglés Que traducido sería Ringo y su pistola dorada Fue dirigido por Sergio Corbucci Sobre un guión de Adriano Bolsoni Y Franco Rossetti Autores de la historia original Cuya fotografía fue realizada Por Ricardo Palotini Estando el montaje a cargo De Otelo Colangeli Y de la escenografía Dirección artística y vestuario Se ocupó Carlos Zini Mientras que la música Fue compuesta por Carlos Sabina Conteniendo un agradable tema Cantado en la presentación De títulos Fue su principal intérprete Mark Dammond Como Johnny Ringo Apodado Johnny Oro Estoremani Como el Jerry Bill Norton Y Franco de Rosa Como Juanito Pires Acompañados por Julia Rubini Como Jane Norton Valeria Fabrici Como Margui Andrea Aureli Como Gilmore Giovanni Sianfriglia Como el Indio Sebastián Loris Lodi Como Stan Norton Y además John Barta Pipo Estarnaza Nino Vingelli Victorio Bonos Bruno S. Sipione Silvana Bacci Giulio Maculani Evaristo Signorini Y Mauro Magnatricio Y entre los no acreditados Participaron Fortunato Arena Paolo Figlia Rinaldo Samporla Fulvio Mingozzi Y Ferdinando Poggi La historia gira en torno a un cazarrecompensas Experto y rápido tirador Que viste de negro Con sombrero negro Y que usa un revólver de oro Quien al comienzo Llega a caballo a un pueblo Y se detiene a metros de la iglesia Donde un mandolero Apelidado Pérez Está obligando a casarse con él A una muchacha Bajo amenaza de matar a su padre Con la presencia de sus dos hermanos Y dos secuaces suyos Apura al sacerdote Y le dice a su hermano Juanito Que traiga los anillos Se lo coloca a la muchacha Y se despide del sacerdote Al salir de la iglesia Advierte la presencia de Johnny Oro Y cuando desenfundan sus armas Y los secuaces tratan de accionar sus rifles Son abatidos en segundos Por el cazarrecompensas Quedando ileso Juanito Pérez Que no usa armas A quien le dice Puedes irte Juanito No me sirves A menos Que pongan precios sobre tu cabeza La muchacha se saca el anillo Lo tira al suelo Y lo escupe Johnny Lo recoge Y le dice No debes tirar el anillo Es de buen oro Y se lo guarda Diciéndole Vete Y olvida este asunto Justo llega el alcalde local Con dos policías De clásico uniforme mexicano A quien Johnny Oro le dice Hola Bernardo Llegas justo a tiempo Y saca el afiche de buscados Marca a los dos hermanos Pérez Y le dice que son 40 pesos oro Y los otros dos Te los regalo El alcalde pregunta por Juanito Y Johnny le dice Lo he dejado ir Porque no tiene recompensa El alcalde ahora le paga Con monedas de oro Y le dice Cruzas la frontera Y vienes a México A hacer justicia La vida es cara Por estos lados Y Johnny le responde No es cara Es corta El alcalde Le advierte Que se cuide Porque los Pérez Tienen muchos amigos Que buscarán vengarse Juanito Embosca a la muchacha Y uno de los secuaces En la mata Otros dos Traen al cura Y al niño Monaguillo Juanito le acusa De avisar A Johnny Oro El sacerdote Le dice que no fue Por su investidura Pero los ejecutan Y su otro hermano Carlos Comenta Una mujer Un cura Y un niño No son suficientes Para vengar a Paco Y Ramón La escena Pasa a un pueblo Llamado Coltone En el que hay Un carril aéreo Que se desliza Entre columnas De madera Y un viejo cañón Como monumento El sheriff Bill Norton Debe lidiar Con un indio Ebrio En el salón Al que golpea Y lo echa Diciéndole al dueño Que está prohibido Vender alcohol A los indios Llega Johnny Oro Y le saluda Le entrega Su pistola Con el cinto Y saca Su boquilla De plata En la que coloca Un cigarrillo Lo enciende Y le dice Que se la guarde Que viene a descansar En la celda De la oficina Está Gilmore Un viejo Muy perpicaz Que conoce Todo por allí Ya que parece Un huésped Permanente Juanito Busca la ayuda Del jefe indio Sebastián El que expulsó El sheriff Del salón Quien con sus guerreros Se une a Juanito Para ir a Coltone En busca de Johnny Oro Quien justamente Está preso Detenido por el sheriff Por asesinato De un tipo Que quiso abusar De su novia Margie Y Matt El hijo del sheriff Un chico de 12 años Que admira a Johnny Va a verle De noche Johnny se evade De la celda Y va a la barraca Desde donde sale El carril aéreo Carga la vagoneta Con pólvora Y la hace llegar Hasta la primera Torre cercana Al cañón Y regresa A su celda Juanito Llega al pueblo Con su gente Y los indios Y mata A Margie A sangre fría Y luego Se desata El ataque A la oficina Del sheriff Desde la que Con su esposa Jane Y el viejo Gilmore Se defienden Disparándole A los atacantes Abatiendo A varios indios Y algunos Secuaces De Juanito Quien observa De lejos Con su hermano Carlos El infernal Tiroteo El sheriff Envía a su hijo Matt al fuerte A solicitar ayuda Y salen Secuaces De Juanito En su persecución Y lo alcanza John Lee Le pide al sheriff Que le deje salir Lo que acepta Y le da su cinto Con su pistola Al salir Mata a tres indios Y Carlos Lo ataca Pero lo mata Toma un farol Y lo enciende Arrojándolo A la vagoneta Del carril Y explota Y explota Y explota la pólvora Cayendo la torre Que mata Al indio Sebastián Que intentaba Disparar el cañón Hacia la oficina Del sheriff Caen las otras torres Y se genera Un incendio En la calle De pronto Juanito Se descuida Por taparse Los ojos Se arroja Hacia su arma La que rápidamente Toma Y le dispara Impactándole En la frente El niño Corre hacia él Y lo abraza La explosión Ha liberado Cientos De monedas De oro Que estaban Escondidas En el cañón Producto De un robo De los pires Y le dice Al sheriff Ese oro Te servirá Para reconstruir El pueblo Destruido Por mi culpa Y saludándolo Se va Lentamente En su caballo Interesante Western Spaghetti Si bien Adolece De algunas Acciones Poco creíbles Y algunas Falencias Y titubeos Es muy Entretenido Y desarrolla Una tremenda Acción Especialmente En el asalto A la oficina Cárcel Del sheriff Bill Norton Sergio Corbucci Había dirigido Minnesota Clay Con Camerón Mitchell Jorge Riviel Etel Rojo Y Fernando Sancho En 1964 Y acababa De dirigir Django A comienzos De 1966 Con Franconero Y Eduardo Fajardo Que fue Muy exitosa Antes De dedicarse A esta Journey Oro La que filmó En las locaciones De Castelo Di Rota Y Tolfa Y en los estudios Del Acio En Roma Johnny Oro Se estrenó En la ciudad De Roma El 15 de julio De 1966 Teniendo Muy buena Recepción Pública Y en la Argentina Donde el Wester Spaghetti Por novedoso Estaba logrando Una gran atracción Después del estreno De un dólar Marcado Se estrenó El 10 de diciembre De 1966 En los cines Ambasador Y monumental De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El Wester Espagueti Recordando Hoy Esta muy Interesante Película Con Mark Dammond Dirigida Por Sergio Corbucci Que se tituló John Lee Oro El 10 de diciembre El 10 de diciembre Abre Que se tituló Deinar De quella Otraf De Abre De De Du De